La importancia de comenzar una campaña por un trabajo digno y público es porque ya se hizo una campaña a nivel de la importancia como servicio público para los usuarios y ahora pensamos que es importante una campaña en la que defendamos nuestros derechos como trabajadores y trabajadoras de la enseñanza pública. Van a firmarse los presupuestos generales del Estado y se está hablando de una subida de un 2%. Entonces, habiendo tenido una pérdida en estos años que ronda un 13% o un 20%, pues un 2% de su vida es una miseria para los trabajadores y trabajadoras. Entonces, es importante que esto se sepa y que se haga algo en contra de lo que se quiera pactar. Desde el 2008 hasta la fecha actual han dejado de invertirse 10.000 millones de euros en educación. Los mayores recortes que hemos sufrido a nivel de toda España han sido brutales desde 10 años aquí. No solo el poder adquisitivo, sino todo lo que hemos perdido. Nos han aumentado las jornadas, tanto a los maestros de primaria como a los maestros de secundaria. También han aumentado las ratios, han despedido a mucho profesional interino. Y todo esto porque el recorte, especialmente, se lo ha llevado la enseñanza pública. Mientras, se está dando una serie de conciertos, sobre todo en Madrid, tenemos el 58% de colegios concertados. En función de la pública, a los que no se les hace ningún tipo de recorte. O sea, estamos en un agravio comparativo mucho peor la enseñanza pública que la concertada. Es más, como CGT, nosotros llevamos una campaña a nivel de la Federación Estatal en contra de los conciertos. En muchos países la escuela concertada no existe. La ratio es el número de niños por aula. Es uno de los principales problemas que tenemos en enseñanza. Y que además, la bajada de ratio ayudaría a la creación de empleo público. ¿Por qué? Porque si antes, a partir de 26 niños, se desdoblaba el aula y se quedaban 12 y 13 con dos maestros. Ahora mismo, como hay un maestro, porque a 25 niños, en el caso de primaria, en secundaria 30 y en bachiller 30, pues ahora esos desdobles no se hacen. Con lo cual, se están perdiendo un puesto de trabajo. Porque dos clases, ahora las está llevando un maestro. Todo eso que se ha ido quitando aulas, me refiero, antes se abrían dos aulas y ahora se ha quitado una, ha hecho que muchos profesionales interinos e interinas se hayan quedado sin el puesto de trabajo que antes desempeñaban. Pues mira, a nivel de poder adquisitivo de los profesionales de la educación, desde más o menos hace 8 o 10 años aquí, hemos sufrido una pérdida de entre un 40 y algo por ciento y 60 por ciento. Depende del cuerpo docental que se pertenece y la antigüedad. Ahora en la actualidad, en la enseñanza, hay uno de cada cuatro profesores y profesoras, o sea, cada cuatro docentes uno es interino. A fecha del 2013, había 80.000, es decir, un 15% de contratos temporales. Ahora en la actualidad, 130.000, es decir, un 26% de personas interinas. Y luego, lo más grave, en la actualidad, se está reduciendo a muchos profesionales que estaban en nuestras escuelas a reducciones de jornada. Esto ha habido un aumento en infantil y primaria de un 13% y en secundaria un 52%. La tasa de reposición, que ahora se está hablando porque se está vendiendo con los presupuestos generales del Estado, el sacar una oferta, se nos está vendiendo con los presupuestos, que se va a sacar una oferta que va a dar cabida al 90% de interinos. Entonces, como CGT denunciamos que eso es incierto, que eso es una estafa, porque la tasa de reposición, que es un 100%, esa tasa de reposición valdría para un número de interinos que rondara a lo mejor el 8% o el 10%. Ahora mismo estamos en un 25% de interinos. Con lo cual, esa tasa de reposición solo da cobertura a las plazas de jubilación. Entonces, los compañeros no van a conseguir plaza con esa tasa de reposición. Tendría que sacarse una tasa de reposición mucho mayor. Este año, por ejemplo, en la mayoría de España se ha empezado en septiembre en todas las comunidades el curso escolar sin haber nombrado a los profesores interinos que tenían que estar en clase. Es decir, hemos empezado con aulas vacías, sin tutores, cubriendo las sustituciones, las personas que estamos en los centros, que muchas veces somos las que se necesitan para cada clase, y haciendo un caje de bolillos para cubrir eso. Y esto está denunciado, pero no se nos da respuesta. Había antes unas órdenes que favorecían que los niños de necesidades educativas especiales cubrieran dos plazas y, además, teníamos menos ratio. Con lo cual, si tú tenías 25 niños, tenías dos de necesidades, pues te bajaban, no podías tener más de 22. Ay, espera, no me están dando las cuentas. O sea, ocupaban dos plazas cada niño. Eso ya se derogó, o sea, se quitaron, y entonces se quitó eso, y lo máximo de niños de necesidades en un aula, que eran dos. O sea, que son dos. Ahora, pues tener cinco niños de necesidades, con 25 alumnos, o sea, toda esa calidad que les dabas, calidez, que les podías respetar su desarrollo, y más un niño que tiene unas necesidades y unos derechos básicos, pues ahora mismo tienen mayor dificultad, y nos estamos encontrando eso en los centros. Con todos estos recortes, la manera de enseñar del profesorado nos influye, porque no puedes dar ni la calidad ni la calidez al alumnado como ellos se merecen, porque no es lo mismo tener 20 niños en un aula que tener 25 o 30, no te puedes dedicar a ello, ni con un profesional, si hubiera dos personas, la doble figura pedagógica que hemos defendido en muchas ocasiones, daría el poder atender a todos los niños, y más cuando tenemos unos niños con necesidades a los que se merecen unos derechos básicos. Y nosotros desde CGT estamos abogando, porque si sacan oposiciones, se saque no una tasa de reposición del 100%, sino mucho mayor, una tasa que permita que todos los compañeros y compañeras interinos entren. Y ahora como CGT tenemos unos acuerdos, que es que los que están se quedan, o sea, ningún interino ni interina que haya trabajado en la enseñanza pública en cualquier sitio de España, se quede en la calle. Ese interino tiene que entrar dentro por un concurso de méritos, y luego abrir a la gente nueva, que también tiene que entrar con unas oposiciones que desde luego no tienen que ser las que se ponen ahora, porque no son objetivas, ni no tienen en cuenta experiencia, ni tienen en cuenta nada más que el proceso memorístico, con lo que no estamos de acuerdo. ¡Gracias!